iniciemos este momento de oración por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido démosle gracias desde lo más profundo de nuestro corazón y reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso luego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna rezamos el salmo 15 protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón y se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía del señor jesucristo palabra de dios el cántico evangélico ahora señor segundo promesa puedes dejar a tu siervo y ser en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos señor dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda recibiremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por cristo nuestro señor dios te salve reina y madre madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los esterrados hijos de eva a ti suspiramos jimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese desierto muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén que el señor esté con ustedes nos bendiga dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo amén buenas noches a dormir con ustedes y Gracias.